¿Qué pasa con el poder ejecutivo? ¿Qué pasa con el poder ejecutivo? ¿Qué pasa con el poder ejecutivo? Entonces, si nosotros vamos a mirar las tapas de algunos diarios o la pantalla de televisión de algunos canales, eso refleja una Argentina que no es la Argentina real. La Argentina real, lo que los argentinos y las argentinas han hecho a partir del 20 de marzo y hasta aquí, es ejemplar. Es ejemplar. No tuvimos ningún problema. La gente se guardó todo lo que pudo en su casa. La gente aguantó un impacto económico enorme. Entendió lo que se le estaba diciendo. Y tenemos una tasa de letalidad baja por el comportamiento ejemplar de toda la población. Eso no es un indicador que el gobierno pueda apropiarse y decir, mira qué bien. No. Esto es el producto de lo que los argentinos y las argentinas pudieron hacer. Que después, comunicacionalmente, nos quieran meter en otras discusiones. Yo creo que, yo la verdad no gasto mucho tiempo en eso, te voy a decir por qué. Porque pienso que en realidad todos los que nos escuchan hoy, con independencia de quién voten, saben perfectamente el esfuerzo que hicieron. Entonces yo no tengo necesidad de explicarle a cada uno de los que nos escucha el esfuerzo que hizo. Porque lo sabe. Y lo hicimos entre todos. De hecho, siempre digo lo mismo. No tuvimos ningún problema con los jóvenes. Hay países desarrollados donde no hubo problemas severos con los jóvenes. Y las, y las, ¿no? Este tema del distanciamiento y no poder salir. En Argentina el comportamiento de los jóvenes fue absolutamente ejemplar. Así que, que no nos distraigan. Hemos hecho un gran trabajo hasta aquí. Este tiempo que pasó, que fue un tiempo muy difícil, nos permitió aprender a manejarnos con el virus, poner más camas, poner protocolos. Y entonces, a pesar de que hoy la cantidad de contagios es mucho más alta, nuestra tasa de fallecidos sigue siendo baja. Y ese es el gran logro que tenemos entre todos. Así que, bueno, las tapas de los diarios pasarán. Le pregunté recién por, hablando vulgarmente, los anticuarentena. Ahora le pregunto por la otra vereda, si hubiera dos veredas. Y tiene que ver, pero esto con un pensamiento que se me cruzaba ayer mientras veía al presidente, al jefe de gobierno y al gobernador de la provincia de Buenos Aires en el anuncio. Y se me ocurría que por primera vez, desde que se hacen estos anuncios periódicos en la Quinta de Olivos, el gobierno y los principales dirigentes políticos tenían por delante para la población, para exhibir ante la población, una zanahoria, hablando mal y pronto, un horizonte que era la percepción de una pronta vacuna. Antes no estaba presente esta posibilidad en anteriores presentaciones. ¿Se analizó, teniendo esa herramienta, en algún momento la posibilidad de una nueva cuarentena, entre comillas, endurecida, como para terminar de garantizar las posibilidades del sistema de salud, de abordaje de los próximos casos, para llegar hasta el momento de la vacuna? Sí, en la reunión con los especialistas se ponen todos los indicadores sobre la mesa y todas las opciones de política sobre la mesa. Digamos, los médicos lo que dicen es que con los indicadores que tenemos hoy podemos transitar y que si en algún momento el porcentaje de camas ocupadas o el índice de letalidad se saliese de los números que se ven hoy, bueno, habría que ver si es necesario volver a algo más estricto. Pero no es lo que están recomendando hoy. Por eso digo, aquí el punto es cómo llegamos. Desde este punto en el que estamos hasta el momento en donde podamos vacunarnos. Y hoy, de hecho, los niveles de circulación son mucho más elevados, por eso esta discusión de si hay o no hay cuarentena, digamos, hay mucha más circulación que lo que fue al inicio de toda esta historia y sin embargo tenemos que tratar de hacerlo cumpliendo los protocolos, cumpliendo el distanciamiento y minimizando la circulación. Ese es todo el desafío de esta situación. Pero los médicos no recomendaron en este punto volver a una cuarentena estricta. Respecto del presupuesto 2021, estamos trabajando mucho, ha sido un doble esfuerzo porque, digamos, se promulgó ayer, no se promulgó, pero se aprobó ayer la ampliación presupuestaria. Eso, para los que nos escuchan, es nosotros veníamos trabajando con el presupuesto 2019, que fue prorrogado el 2020, es decir, que no teníamos un presupuesto hecho por nosotros para este año. Nosotros dimos las explicaciones de por qué iniciamos así el año y cuando se terminó la plata del 2019, para decirlo mal y pronto, hubo que plantear cómo llegamos hasta fin de año. Y el presidente y el jefe de gabinete nos pidieron que no fuera por decreto de necesidad de urgencia, sino una ley. Así lo hicimos, enviamos al Congreso a la ampliación presupuestaria, la tenemos aprobada, es decir, que de aquí a fin de año tenemos una hoja de ruta. Y en paralelo venimos trabajando con el presupuesto 2021. Ahí, yo creo que no, siempre digo, no busquemos cosas demasiado alejadas de lo que hemos estado escuchando siempre de este gobierno. Me parece que es importante que nuestro presupuesto tiene que reflejar que queremos una economía más tranquila, como siempre dice Guzmán, queremos una economía más inclusiva, queremos poner los incentivos a favor de la producción, el valor agregado y el empleo, no queremos chocar con la restricción externa ni bien empezamos a crecer, y necesitamos un modelo de desarrollo de mediano y largo plazo que sea federal, es decir, que tenga una mirada, digamos, un vector de geografía económica, digamos, y soberano. Esos son los lineamientos y eso debería verse en el presupuesto. Presupuesto que de todos modos va a ser el presupuesto de una economía que parte de una situación muy compleja, no solo la de diciembre 2019 con todo desordenado, una crisis de balanza de pagos, crisis de endeudamiento, default, en fin, la gente sabe perfectamente lo que pasó en este país los últimos cuatro años, sino que luego de eso vino la pandemia, con lo cual no es que es el presupuesto modelo, no es el presupuesto que nos gustaría tener, es el que vamos a poder tener, pero se deberían ver estos objetivos con claridad. Estamos hablando con la vicejefa de Gabinete de la Nación, Cecilia Todesca, y mi compañera Patricia Bali, que está en línea, también le quiere hacer una consulta. ¿Pato, estás ahí? Sí, ¿qué tal Cecilia? Hola, buen día. La consulta es, bueno, recién justamente hablaba de soberanía, ¿no? dentro de uno de los puntos que va a tener el presupuesto, que busca tener el presupuesto, y en el medio hay una negociación que está por empezar con el Fondo Monetario Internacional. Quería ver, digamos, cuánto va a incidir esa negociación, sobre todo sabiendo que el fondo pone metas fiscales y que entre alguna de las recomendaciones que viene trabajando está el tema de los saberes jubilatorios de una reforma previsional, ¿cuánto de soberanía va a haber y cómo influye la negociación con el Fondo Monetario en el armado del presupuesto o en la discusión posterior? Sí, es verdad, se viene esa discusión, una discusión importante. ¿Por qué es una discusión importante? Bueno, es muy sencillo, porque le debemos 44 mil millones de dólares al Fondo Monetario. Entre un conjunto de desgracias que nos dejó el gobierno de Macri, nos dejó esta deuda enorme, cuyo vencimiento está concentrado básicamente en dos años, 2022 y 2023, hay algo que vence el 2021, pero básicamente dividido en dos años, es un montón de plata, la Argentina no tiene el dinero para devolver esa deuda y por supuesto entonces hay que sentarse a negociar con el Fondo Monetario. Nosotros siempre hemos sido claros respecto de esto, el Fondo Monetario suele tener, yo lo describo de esa manera, una cajita de herramientas, se suben a un avión y van al país que van, van con su cajita de herramientas, abren, son siempre las mismas herramientas y pretenden solucionar con esa cajita de herramientas cualquier problema que se presente ignorando estructura productiva, estructura del mercado de trabajo, historia, en fin, de cada uno de los países. Bueno, nosotros tenemos un entendimiento de cómo funciona la economía argentina y qué cosas podrían dar buenos resultados y qué cosas no, entonces nosotros nos vamos a sentar en esa mesa con nuestra caja de herramientas que probablemente difiera de la del Fondo Monetario. Al mismo tiempo tengo que decir que ya desde el momento de la campaña presidencial el diálogo con el Fondo ha sido muy bueno. ¿Ha sido bueno en qué sentido? Siempre estuvieron del otro lado del teléfono, siempre los pudimos llamar, el diálogo es amable, nosotros hemos podido decir todo lo que nos parecía que no funcionaba del programa que ellos desplegaron con el gobierno anterior, hemos puesto nuestras críticas sobre la mesa, han sido públicas además, ellos han aceptado algunas de estas cuestiones y bueno, ese es el punto de arranque de esta negociación, que no va a ser fácil, pero que bueno, es uno de los puntos más que tenemos que resolver para poder movernos hacia adelante. Pato, le querías preguntar también algo más de las medidas económicas, ¿no? Sí, así es. En las próximas semanas, bueno, se están esperando estos anuncios de las 60 medidas que el presidente anticipó que se estaban preparando y lo que, bueno, se plantea es que van a estar reconociéndose en estas próximas semanas, si es así, y cuáles, digamos, serían las primeras, ¿no? Sí, no tenemos fecha todavía, eso lo definirá el jefe de gabinete conjuntamente con el presidente, pero sí será, supongo, en las próximas semanas, nosotros venimos trabajando desde hace ya un par de meses en ese conjunto de medidas. Para describirlas, básicamente se dividen en dos subgrupos, el primero son medidas más de corto plazo, vinculadas con la etapa de la post-pandemia, en donde hay programas que tienen más que ver con la recuperación del consumo en el corto plazo para estimular la producción y, bueno, salir de este golpazo que nos trajo el COVID, y luego hay una agenda un poco más ambiciosa, más de mediano y largo plazo, que tiene que ver con esto que siempre batimos el parche de la cuestión de la producción y el empleo y todo lo demás. Bueno, entonces ahí son medidas concretas para seleccionar sectores y darles condiciones de funcionamiento, mucho de apoyo a través del crédito productivo, en fin, hay un montón de medidas que aunque a alguna gente no le guste se llaman política industrial, así se llama. Es eso, es más fácil de decir que de hacer, pero nosotros creemos que este puede ser un buen paquete que nos acompañe, digamos, a la salida, sobre todo ahora que tenemos en el horizonte el tema de la vacuna y también en un esquema de trabajo hacia adelante como para ir recuperándonos de años muy difíciles, ¿no? La posibilidad de un acuerdo de precios y salarios, el denominado pacto social, ¿eso todavía está en carpeta o también de alguna manera la dinámica de la pandemia ha hecho repensarlo? No, no es que lo repensamos, pero sí la dinámica de la pandemia nos lo dificultó un poco, porque nosotros por un lado nos concentramos en las medidas de corto plazo, digo, ATP y FETASA0, un montón de cosas que tuvimos que hacer en muy poco tiempo, pero por el otro lado nosotros también dejamos de hacer algunas reuniones porque nosotros también tratamos de minimizar los encuentros de mucha gente en lugares cerrados y todo lo demás. Algunas cosas se pueden hacer por vía remota, digamos, pero el diálogo es un poco difícil sobre todo por muchos actores. Si nosotros creemos que la inflación en la Argentina no es un fenómeno que pueda ser definido únicamente, bueno, si vos emitís entonces tenés inflación, si no emitís no vas a tener inflación. Bueno, nosotros, ese no es nuestro diagnóstico de la inflación en la Argentina. Entonces, como nuestro diagnóstico es un poco más complejo, es un poco más largo de explicar, lo que sí sabemos es que necesitamos sentar en una mesa a los trabajadores, a las trabajadoras, a las empresarias, a los empresarios y sentarnos nosotros también. Y aquí hay que ir llevando en velocidades y con toda una discusión que técnicamente es bastante compleja las principales variables de la economía, los precios de la economía, el tipo de cambio, la tasa de interés, la tarifa, los salarios, los precios. Bueno, y eso hay que hacerlo. O sea, para nosotros no perdió centralidad. Pediría que a la salida de la pandemia va a ganar en centralidad esta idea del acuerdo de precios y salarios. Cosa que hay que construir, no está hecho, ¿no es cierto? Perfecto. El otro tema que nos quedaba era la imposición, el impuesto, el aporte extraordinario a las grandes fortunas que se demora, que pasan las semanas, no termina de ver la luz o un trámite parlamentario. ¿Hay una decisión de avanzar en el corto plazo de parte del gobierno o eso puede esperar también? Eso era un proyecto del Poder Legislativo, no del Poder Ejecutivo, pero de todos modos el Poder Ejecutivo sí ha hecho cosas en términos de lo tributario. Por un lado, en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, una primera moratoria, un segundo proyecto de moratoria que fue aprobado hace muy poco y el Ministro Guzmán tiene dos equipos trabajando en algunas reformas vinculadas con el sistema impositivo argentino. Así que sí, nosotros creemos que hay mucho trabajo para hacer en esa materia. Otra vez el objetivo será poner en el centro los incentivos a la producción, al empleo, al ahorro en pesos. Y bueno, ahí hay propuestas concretas que están todavía en etapa de diseño, pero sí, sí, nos parece que ese es un elemento de política económica muy importante. Y le prometo ahora sí la última. Este lunes se habla de una marcha convocada por algunos dirigentes de la oposición en contra de la política en general de abordaje del gobierno a la crisis sanitaria y demás. Quería una reflexión suya sobre esta convocatoria. Bueno, como dije al principio, cada uno de nosotros decide si colabora siendo una barrera de contención para el contagio o si va a funcionar como vector de contagio. Entonces, manifestaciones en contra del gobierno todas están bienvenidas. Vivimos en democracia, cada uno tiene su idea, no hay problema con eso. El único punto aquí sería cuidarse porque estamos en un momento de circulación acelerada del virus y lugares donde se junta mucha gente, bueno, es justamente lo que no hay que hacer. Pero bueno, eso es la responsabilidad de cada uno de nosotros y eso no quiere decir ni votar a Alberto Fernández, ni enamorarse de Cristina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!